Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde me estén viendo en este momento. Recuerden que yo soy Sammy Sánchez y les doy la bienvenida a mi canal. Bueno, el día de hoy vamos a seguir hablando sobre esta planta de Anamu. ¿Por qué les hablo del Anamu? Porque es ideal, mejor dicho, para este mes de octubre, es ideal que ustedes, las personas que, sobre todo las personas que son atacadas energéticamente o que una bruja está succionando tu energía o que ustedes están siendo acosados por algún tipo de hechicero, hechicero, bruja o brujo, esta planta es ideal para ustedes, ya que en este mes de octubre se da lo que es la luna sangría. Es una luna bastante destructiva. Esta luna realmente se utiliza para hacer lo que son trabajos de magia negra. Entonces, las personas que están siendo acosadas por un brujo, por una bruja, que se levantan con chupones, con moretones, dolores de cabeza, que no pueden dormir y que efectivamente ustedes ya tengan un claro conocimiento de que es una bruja la que los está molestando, sería bueno que ustedes se pudieran proteger en este mes de octubre con esta planta. Miren, la raíz nos sirve para ahuyentar lo que es a las brujas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes van a coger palitos como armando una pequeña fogata, lo que es dentro de su casa, sea en una olla, en donde ustedes hacen su saumerio, su incienso, en un plato de cerámica. Van a coger ustedes esos palitos con alcohol, los van a prender y luego incorporan lo que son las raíces, solamente las raíces del anamu. Esto va a servir para que la bruja no pueda entrar lo que es a tu casa, para ahuyentar bruja, entidades oscuras, cualquier tipo de entidad que esté en tu casa, ellas se van a ir por la raíz del anamu. Recuerden que el anamu sirve para vencer también lo que son las brujas. Hay muchas maneras de que ustedes se puedan proteger por medio del anamu. En horas de la noche, ustedes cogen las hojas frescas, hacen una cruz, la ponen debajo de su almohada y eso les sirve también como protección contra las brujas. Asimismo, también puedes poner estas hojas de anamu en forma de cruz, lo que es en tus zapatos. Esto también te va a servir como protección en la calle contra las envías a ataques energéticos. Así que es importante que ustedes aprendan a diferenciar un poquito sobre las plantas, sobre las hierbas. Yo trabajo mucho con ellas, ya que esta planta nos sirve para hacer despojos o baños amargos, que en total es lo mismo. Con esta planta tú te puedes despojar, puedes abrir tus caminos, tan solo bañándote 3, 5 o 7 días con esta planta vas a sentir lo que es la diferencia. Asimismo, cuando ustedes estén quemando lo que es la raíz del anamu, preferiblemente hacerlo por 3 noches, la quema de la raíz, solamente lo que es la raíz del anamu. En el centro de tu casa abren puertas, ventanas y otra manera que lo pueden hacer es cerrando todo, pero, 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 pero teniendo una puerta siquiera abierta y luego de que ya se haya apagado, pues ustedes pueden salir y encerrar lo que es la, la, la casa, cerrar toda la puerta, dejarla encerrada y luego de unos minutos, unos 10, 15 minutos, abren las puertas y ventanas y se hacen a un lado. Esto también nos sirve para despojar lo que es limpiar las casas. Así es como se hace un saumerio correctamente a nuestro hogar. ¿Qué más tengo que decirles? También pueden protegerse este mes lo que es en la, para las personas que están siendo acosadas por las brujas. Pueden hacer una cruz de anamu y ponerla en la puerta, en la parte trasera de la puerta principal de la entrada. Pones una cruz de anamu, amarras con un hilo rojo, conjuras y listo. Esto les va a servir a ustedes como protección. El anamu es muy fuerte contra las brujas. Yo en estos momentos esto lo estoy dejando secar, ya que esto también lo utilizo yo lo que es en mis rituales, lo que es en los velones o en las velas, por eso dejo que ella se seque. Y la, la, la espichicho y esto es lo que se le echa a las, a las velas para despojar o para limpiar. Asimismo, también se pueden hacer baños de anamu acompañados de diferentes hierbas amargas. Importante que sean amargas y que ustedes aprendan a protegerse, ya que en esta luna realmente es muy oscura y sirve para destruir, para hacer daños energéticos, para hacer brujería, para hacer pactos. La verdad es que este mes es bastante fuerte energéticamente, pero sobre todo bastante oscuro, bastante energía negativa. Vamos a estar recogiendo de diversas personas, ya que realmente en este mes el cambio energético es bastante fuerte, mis amores. Ahí les dejo para que ustedes como que aprendan un poco más sobre la planta, ya que me han dicho que cuáles son las plantas que se utilizan, las plantas más fuertes, pues voy a estarles siguiendo, subiendo videos de plantas para que ustedes logren identificar también y así puedan aprender a utilizarlas. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.